Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de esta que nos encontramos en un nuevo juego para teléfonos móviles o celulares chicos Llamado Comics Bob, que bueno, por el título a lo mejor pensáis que es un juego en el que tenemos que leer cómics, como su propio nombre indica Pero de eso nada chavales, lo que tenemos que hacer en el día de hoy es convertirnos en unos cavernícolas Y no sé si siendo cavernícolas tenemos que empezar a... Espero que no En este juego tenemos chicos a esta señorita que se va a pegar un tortazo como se encuentra un árbol por su lado izquierdo que no lo va a ver venir Madre mía que leche me acabo de pegar Bueno chicos es un juego en el que tenemos que ir haciendo diferentes cosas, bueno como en todos los juegos, en una definición de juego acabáis de hacer Robi Bueno ahora vais a descubrir como funciona Chicos recordad que para seguir con esta serie muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo Hay que seguir reventando el botoncito de me gusta es recordar En el día de hoy voy a poner un reto de 25.000 likes para que mañana haya un nuevo vídeo de esta serie Y recuerda que si has llegado nuevo suscribirte para no perderte ningún vídeo más También importante sugerencias en comentarios ¿vale? De hecho todo esto comenzamos que hay que pulsar aquí Y dice oh 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 espérate espérate que aquí la señorita está pensando en... Está pensando en... A ver a ver a momento a momento a momento Está pensando en el hombrecillo cavernícola que no sé cómo llamarle ese será Bob el cavernícola Y parece que quiere darle estas plantitas que se han quedado más mustias que madre mía Y tenemos dos opciones la primera regarlas que parece lo más lógico o darles café... Darles café... Vamos a ver estamos en el mundo cavernícola y ya hemos inventado el café... Pues esto hay que probarlo Le damos café a las plantas Atención Cafetito Que se lo ha sacado... O sea chavales el café se lo ha sacado de... Ojo no funciona... ¡Ah se las he escupido! Bueno realmente tenía bastante sentido darle agua pero quería ver qué es lo que ocurría con el café Vale vamos a echarle agüita que también se lo saca ¿Dónde tenías guardada esa regadera compañera? ¿Dónde estaba? Bueno da igual da igual no vamos a pensar cosas extrañas todavía en el nivel 1 Vale las florecitas están ya misteriosamente de repente Están preciosas Y bueno ole 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 ahí en el espe... ¡Ojo! ¿Qué dices tío? Vale vale o se peina o coge el martillo El martillo el martillo Rompe el cristal rompe el cristal aunque tengas que tengas de mala suerte ¡Vamos! Tío soy malísimo fallo todos los niveles Pues nada compañera peínate anda peínate Vale ¿Qué va a pasar con la máscara esa? No quiero mirar ¿Ha desaparecido sin más por peinarse? ¿En serio? Pues vamos al nivel... Chavales he investigado todo loco O sea estamos en el mundo de las cavernas ¿Vale? Y de repente aparece una cabina telefónica aquí en mitad ¿Alguien lo entiende? A ver contestar el teléfono o cortar el cable Contestar el teléfono Ya es que no sé qué contestar la verdad Señor ¿Quién eres? No me... Me están intentando vender una nueva tarifa de datos ¡No tío! Me han secuestrado Me han secuestrado Alguien me ha secuestrado ¡Ojo! Nivel completado Mira Mira como baila Pero vamos a ver ¿Por qué estás tan feliz? Si te acaban de secuestrar Vale chavales Sí En serio estaba feliz yo Por haber sido secuestrado así ¡Ah! Y era el men de la máscara Vale Tenemos que escapar aquí de la cosa Espero que no haya sido Bob ¿No? Vale Tenemos o la sierra que está en la parte de arriba O la cosa esta que está en la parte de abajo Tío Es que realmente no sé qué es lo bueno y qué es lo malo Las dos cosas tienen sentido ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Olé! ¡Madre mía! ¿No será aquí Wonder Woman? Venga Eh... ¿Nivel completado? Nivel 2 ¡Ojo! Está ahí detrás Cuidado que nos está persiguiendo Cuidado Vale tenemos o la llave ¿Qué llave? O la cuerda Venga la cuerda No tengo que tocar la cuerda ¿verdad? No tengo que tocar la cuerda Cuidado 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 ¡Oh! Increíble Ole 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 Que estoy haciéndolos todos ahora del tirón Vale y tenemos la salida bloqueada Tenemos la opción del martillo No del De la hacha O la opción de la ratita La ratita ¿Para qué va a servir en esta ocasión? Necesitaremos el hacha ¿Pero de dónde se guarda? ¡Ah! Cuidado que viene el men ¡No tío! Era la rata ¿Era la rata? ¿En serio? Bueno pues chavales Antes de sacar a la rata Recordar que si sois nuevos por el canal Y todavía no os habéis suscrito No sea que esperáis chavales Para unir a la familia de los robichuelos A picar en el botoncito de suscribirte Y no olvidéis Ese like ¿Vale? Ese like Que no os cuesta nada Y a mí me hace muy feliz Para continuar con esta serie Y dicho esto Vamos a pulsar en la ratita A ver ratita ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Vale? Sigo sin saber ¿Dónde demonios tiene guardada aquí la compañera Todas esas cosas? ¡Olé! Nivel superado Nivel superado ¡Vamos! Bueno nos hemos encontrado una vagoneta aquí Que tenemos que O bien dar ¿Un cohete? ¿Dónde tienes guardada tu cohete compañera? Vamos a darle aquí a la palanca ¿Palanca? ¿Vale? ¿Palanquita? ¿Palanquita? Vale perfecto El cohete mala pinta tenía Bueno lo podría haber hecho andando Ah para arriba o para abajo A ver estamos en una cueva chavales Vamos a usar el cerebro Vale las cuevas están subterráneas Por lo tanto Hay que salir a la superficie Por lo tanto Hay que tirar para arriba Madre mía A ver Ojo es bueno o es malo ¡No! Yo no sepa que es el cerebro Tío Bueno chavales Lo único que nos queda es para abajo Pero He saltado No lo he entendido Estamos junto a la puerta de salida Bueno el agujero de salida En este caso Y tenemos la opción de Usar el pico O usar dinamita A ver si usamos dinamita A lo mejor nos cargamos la cuba entera Así que vamos a ir con cuidado Y usamos el pico A ver el pico El pico Dale Vamos Pica ahí Bien Perfecto Lo he hecho bien Si Yo creo que hubiera pasado lo que he dicho Se hubiera derrumbado Ole 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 que el bailecito mejora chavales Ole que el bailecito mejora Vale seguimos Ahora es la versión La parte del hombre Que tiene que ir a buscar A la chica Uy cuidado con el gatito Eh vamos a usar el ratoncito este Porque antes ha funcionado el ratón Para que se lleve para todo Ojo Rat Ja 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 Que se lo carga Que se lo carga Que se lo carga Madre mía Es el ratón asesino De los que no dan me gusta eh Una rana Una escalera No tiene sentido una escalera Cuidado Cuidado No Si no consigo salir con una escalera Como voy a salir con una rana Bueno chavales Nos pongamos el trompazo Y la rana A ver Rana A que está hinchando a la rana Madre mía Brother Usamos la luz O le damos una florecilla No la florecilla son para la chica Así que la luz Y vemos lo que hay Que hay Que tienes Que quien eres Madre mía No Ahora da mucho más miedo Tío Vale no 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 Entonces la florecilla La florecilla La florecilla Ojo que se pone Es la chica Que acaba de salir de la cueva Chavales En la anterior Lo que hemos hecho Es quemar a la chica Que fuerte Chavales Carábamos los dos juntos Vale Que pensáis Que va a ocurrir ahora Que vamos a tener Una supercita romántica Que la vamos a liar Siendo el cavernícola Y la señorita Va a salir espantada O que pensáis En comentarios Quiero que me pongáis Vuestras teorías De como va a continuar La aventura Venga Vamos a por el nivel Número 5 Que se lo lleva Ah Que es esto La va a dibujar Vale Con una especie De ardilla O con el martillo Con la ardilla Vamos a intentar dibujar Con la ardilla Ojo 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 Mira Mira Ole Ole Pero Madre mía Que calidad de dibujo Eso sí Tienes una imaginación Vamos Increíble Porque la has dibujado Sin ropa Bueno Bueno Aquí con el Picasso Que se lleva la señorita Un charco de barro Vale Cuidado Beberse el barro O quitarse La ropa esta ¿Qué haríais vosotros chavales? Beberse el barro No me gaba Bebete el barro compañero ¿Se lo va a beber? ¿En serio? ¿Se lo bebe? ¿Que se lo bebe? ¿Que se lo bebe? ¿No que se muere? Pues no Ojo increíble teo Eh yo quiero Espérate Espérate Quiero ver Que hubiera Chavales que se viene el momento Ojo que se viene el momento Beso O cachetada No Beso O realmente Un cafetito Un cafetito Para un beso Un beso Un beso 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 No quiero ir a ese tío Pero que pasa Pero que pasa contigo Que me he bebido Un charco de mierda Para que tú pudieras pasar Señorita Que pasa contigo Pues nada Un cafetito Venga Te invito un café ahí dentro Ahí dentro que No sé que va a ocurrir ahí dentro Sinceramente Chavales voy a darle al nivel número 5 Porque quiero ver Que es lo que ocurre Si le doy a quitarse la ropa Vale vale Atención Atención Quitarse la ropa Quitarse Pero se lleva unos calzoncillos de corazones Y se ríe Y se está riendo de él Pero que mala gente No nos van a contar Lo que ocurre aquí dentro En el nivel número 6 Estamos en la parte de fuera Ala que fuerte Vale Somos el cavernícola ahora Olé La rata La rata La rata Está enfadado Está enfadado Un palo o un grafiti Un grafiti Un grafiti Échale un grafiti al Ojo Cuidado Cuidado Ahí ya Que fuerte Lo hemos logrado Vamos Vale y de repente Se pone a llover Y tenemos la opción Del secador Evidentemente no Porque lo vamos a electrocutar O el paraguas Madre mía Estamos en el En el En el paleolítico O ¿Dónde estamos? ¿De dónde ha salido ese paraguas? O sea No tienes apenas ropa Pero tienes un paraguas de plástico No entiendo Olé 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 El bailecito Sexy que se marca aquí el amigo Vale Vámonos a la casa Supuestamente Y aquí el compañero Tiene hambre ¿Dónde hemos dejado a la chica? La verdad Ahora hay que cansar al bicho este ¿No? Con una piedra O con la soga Pues con la soga ¿No? Me imagino Con una piedra No creo que le acertemos ¿Vale? Pobrecito animal ¿No? Ya Y le consigue el filete Ya Vale Y ahora parece que toca cocinarlo ¿Verdad? Lo ponemos aquí Y tenemos un mechero O un soplete Pues con un mechero ¿No? A ver compañero Mecherito Mecherito Cuidado Vale Bien Bien Lo hemos conseguido Chavales Mirad el baile del señor O sea Me da un poco de miedito ¿Eh? Vale El men Le ha sentado mal algo ¡Ah! Que me quitan el papel Tío No tío El mayor drama Que nos podría ocurrir Lo hemos liado chavales Oye ¿Vosotros? Que o sea Cuando os quedáis sin papel En el baño ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuáles son vuestros recursos Pintorescos Para poder conseguir papel de nuevo? O utilizáis directamente La manito ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hacéis en comentarios? ¿Vale? Tenemos la opción del globito O la opción del tirachinas No, no Pues el tirachina No Venga dale Reviéntale Vaya tortazo men Vale chicos Vamos entonces a usar el globito Que se planteó cambio Por ¡Ah! Claro Pero esto tiene trampa No es un globo normal Y corriente Es el globo Pero si tiene hasta pecho aquí Madre mía Con el globito Que es realista Cien por cien Continuamos nuestra Tío Pero vamos a ver Pero ¿Por qué no te echas el cagurcio Dentro de tu propia casa En vez de tener que ir Por los lugares más intransitables del mundo? Vale Una cuerda O un pincho Un pincho No sé Realmente muy bien Ojo 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 Que me lo voy a hacer encima colega Vamos ¿Dónde está el papel higiénico? Tío no me digas que perdí Ahí está el papel higiénico Vale Tenemos a la oveja Que la podemos cortar el pelo ¿La cortamos el pelo? ¡Oh! Mira como huye Ojo 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 Y se sienta a hacer sus cositas Chavales Ha llegado el momento de prepararse Para una cita romántica En un restaurante De sushi No me digáis por qué No me lo preguntéis Porque no lo entiendo Y tenemos tres tipos de peinado Bueno El primero es quedarme como estoy ¿No? Luego es Peinarme así con la rayita al medio Y recogerme la barba O lo otro es Hacerme un bigotito Todo Vale Este Este Vamos a Peinarnos Oh He acertado Tío Madre mía Que guapo ¿No? Bueno Y ahora nos toca la ropa Y es que darnos igual Ponernos una camiseta de tirantes Con una pajarita pequeña O super guapo Del infinito Tragándonos un anuncio Venga Por vosotros Chavales Me trago el anuncio Nos ponemos guapísimos Madre mía 777 Chavales Vale Ojo No me gusto Si si Ok ok Estoy perfecto Vale bien Compañero Compañero ¿Qué estás haciendo con tu rollo? A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que está? No está haciendo Porque en blanco No puede estar regando Supuestamente No Cuidado 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 No tío Ole que con la otra cosa Hemos conseguido Incluso las florecitas Como a mí me había dicho Estaba regando Ojo chavales Que hemos llegado hasta la casa De la chica Y resulta que está con Con ¿Qué eres tú colega? ¿Qué le pasa en la cabeza? Hay que descubrirlo esto Chavales Cuidado que se nos escapa No Con el patinete este ¿Ole? A ver ¿Funciona? ¿Funciona? ¿Ole? ¿Pero que es motorizado y todo? Chavales Tenemos rampita O lo hacemos directamente O lo hacemos directamente O una cuerda directamente Pilla carrerilla Vale pues no Con la cuerda por favor ¡Ojo! Que se pilla con el dinosaurio ¡El salto con el dinosaurio! Vale Y llega el restaurante Y ya está Pero es un tigre o algo así ¿No? Un gato Eh Usar la caña Usar un peso de 100 kilos O sea Se puede levantar esto de 100 kilos Con una mano hermano Pero que lo he conseguido ¿Y dónde lo tenía? ¡Ay! Le he pillado Ah pero que es el Es el Dientes de sable de antes ¿No? Ojo que viene en plan salvador ¡Oh! Pero no he entendido ¿Qué acaba de pasar? Bueno pues acabamos de recuperar a la chica Y acabamos de salir de su casa Madre mía Lo que me ha ocurrido ahí Pues bueno chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad ese me gusta Para más videitos de esta serie Para vídeo mañana de esta serie Hay que reventar ese botonito de me gusta Recordad que se ha llegado por primera vez al canal No olvidéis suscribiros Para no perderos ningún vídeo más Recordad ponerme en comentarios Más sugerentes Y todo lo que os he preguntado Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!